Y mis creeks, el día de hoy me siento muy feliz Porque me verificaron en Instagram Pero también me siento triste porque me siguen muy pocos Bueno, a comparación de mi otro Instagram El cual me lo cerraron por exceso de belleza ¡Me tienes envidia! Así que ve a seguirme de una vez para ponerme feliz Ahora sí chicos, les explico lo que vamos a estar haciendo en el video de hoy En fin Es que un seguidor me prestó su cuenta Y me dijo que abriera todas sus cajas y sus paquetes más exclusivos Que lo ha venido recolectando por más de un año o dos Y pues ustedes saben que ahí pueden haber cositas muy buenas De hecho, él me dijo que podría encontrar paquetes que jamás me hubiera imaginado Pero bueno, no sé si me mintió o solo lo dijo para emocionarme ¡Miente, miente! Pero antes quiero que todos dejen su like Y conseguiré una cuenta más chetada aún que esta para abrirla en un video Vale chicos, ya nos encontramos en la cuenta Y miren nada más lo que tenemos por aquí Ojo porque al parecer tiene un outfit bastante humilde Vamos a ver su perfil antes que nada Para ver si es cierto si es una cuenta Un poco que tiene cosas exclusivas Por abrir Uy, pero mira esto Ojo Otro mil trescientos once la y nada más Bueno, pero mi nivel sesenta y cinco, eh Bueno, no nos dejemos llevar por el nivel ni por los likes Vamos directo a abrir todo lo que tiene A ver, me dijo inventario Luego veo que tiene Ojo, vale, por aquí ya estoy viendo cositas Y es que tiene muy pocas cosas Como ciento cincuenta gorras Tiene como noventa y dos cubrebocas Cuarenta y seis máscaras Doscientos noventa y cinco Camisetas que es muy poco por cierto Pero bueno Él me dijo que tenía muy pocas cosas en su inventario Porque todo lo tiene por aquí, loco Más de cien paquetes por abrir Eso es imposible Mira eso Es muy increíble, eh Bueno, por acá tenemos cincuenta y ocho cajas Esperemos que hayan cajitas, no sé De diamantes exclusivas Como para abrir el día de hoy Y por acá tenemos otras cositas, eh Bueno, ¿por dónde empiezo, chicos? A ver, empiezo mostrándole A ver si tiene un pase veterano A ver, al parecer tiene Nada más tres criminales, loco ¿Qué pasó ahí? Necesita novia urgentemente Vale, él no me dijo que era una cuenta muy chetada La verdad no sé si tiene Creo que el pase más veterano ha de ser El de piratas No estoy muy seguro En cuanto a eso No me voy a fijar entonces Lo que vamos Sí A ver, será de una vez Lo que viene siendo Los paquetes Vale, chicos Vamos a ver si es cierto, loco Y por aquí tenemos Unos paquetes Bueno, este de aquí Dice que es del 2022 Rampage Estos son actuales No hay mucho que decir Luego tenemos este ¿Este de dónde es? Paquete androide de oro Este también creo que es una incubadora, ¿no? Vale, está un poquito fresco Luego tenemos este de aquí Bueno, estos son un poquito Actuales, se podría decir Este de aquí Bueno, este sí parece que lo he visto como ¡Uy! Es el pelo de Goku ¿Cómo que no ha abierto el pelo de Goku? Bueno, y por acá tenemos Uy, este de aquí Sí es un poquito veterano No sé si volvió a salir, chicos No sé si volvió a salir En realidad Pónganme en los comentarios Ustedes saben Pero este paquete Era muy veterano en su tiempo Y luego sí tenemos Aquí a la chica Con el pelo de fuego Que es también No es tan veterinario Que digamos Vamos a ver si encuentro Lo más veterano, loco A ver si encuentro un hip hop Por aquí en estas cajas No, es que me quedaría todo loco, bro Ojo, y este ¿Por qué te pasaría la artística? Vale Se los voy a ir abriendo yo creo, eh Vamos a ir abriéndole A ver, pero primero Voy a ir abriéndole uno por uno Y vamos a ver cuánto aumenta 295 camisetas Y 170 pantalones Entonces Voy a empezar a abrir Cada uno de ellos, loco A ver, este es 24 horas No pasa nada Luego vamos a abrir esto ¿Cuántos de estos tiene? Vale, ahí se acabó este Vamos a abrirle Vamos a abrirle uno por uno, chicos A ver Con qué nos encontramos El día de hoy, loco Recuerden cuántos tenía Y cuántos le van a aumentar Perfecto, ahora sí Abrimos este Y abrimos el de vampiro Por aquí nos quedamos Ahora sí Vamos a seguir mirando Qué paquetes es ese Los que tiene, chicos Vale, por aquí tenemos Un paquete de mujer Este no me llama la atención Este de aquí Tampoco me llama la atención Tanto que digamos Este aquí es de un pase Pase actual Este no está tan fachero Este de aquí Tampoco A ver Uy, este de aquí Tampoco muy repetido, loco Vamos a ver Este de aquí De chica Uy, es que tiene bastantes De chica, loco Hasta ahora No hemos llegado A la parte buena A la parte épica Vale, este de aquí Está un poquito fachero Pero vamos a pasarlo A ver este de por aquí Tampoco Este de aquí Es del dúo dinámico, ¿no? Creo que me equivoco No sé No estoy muy seguro Vamos a abrirlo A ver El de acá Este es un paquete regalado A ver este de aquí Paquete de pase él Y te chafas Vamos a seguir abriendo Ojo Que este de aquí Tiene unos efectos buenos Pero es un paquete Bastante común El de aquí El paquete de merlina Ojo Vale Este de aquí Seguimos abriéndolo Y este paquete Vale, el del hombre y de mujer Al parecer los tiene No sé si esto los consiguió Comprándolos O los consiguió Pero la verdad Es que tiene bastantes Bueno, vamos a seguir viendo Que veo que tiene hasta BTS No los ha abierto hasta ahora No, chicos Y BTS ya tiene como Más de un año Yo creo, ¿eh? O más de un año y medio No estoy muy seguro A ver, vamos a seguir abriendo A ver Este de hielo También está muy fachero El de Dragon Ball Z El Goku 2.0 Mira eso, loco A ver, esta es la transformación Nivel Nivel Superman A ver, luego vamos a seguir Abriendo A ver, este de aquí Está bastante normalito No hay mucho que decir El de aquí también Está bastante normalito Este de aquí está Común Este de aquí está muy feo, loco Nunca me lo pondría Uy, este de aquí Este de aquí sí me gusta, ¿eh? Miren nada más ese brazo Ojo Vale, este creo que sí Lo tengo también en mi cuenta A pesar de que está muy bueno A ver, este de aquí Este está feíto Este de aquí también Ni un brillo, no me gustó Aquí empieza un poquito, bro Ahora sí viene lo chido Y es que tenemos al paquete de BTS Como lo comenté Bueno, vamos a abrirlo El compa no lo había No lo había Abierto Lo reservó para nosotros Y pues bueno A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver Uy, ¿esto? Esto está muy llamativo, ¿eh? Ay, la cámara Lo he estado tapando todo, loco Unos momentos después Ahora sí estamos bien, chicos Perdón por esa falla técnica Y es que no me he dado cuenta Que no podían ver tan bien los trajes Pero bueno Vamos a seguir abriendo por aquí Luego tenemos este de por acá Luego tenemos este de aquí Que no me gusta mucho Y yo creo que voy a seguir bajando Porque estos de aquí Están un poquito feos, loco Que digamos A ver, este de aquí Vale, el paquete de cartón cebra Este sí es un poquito veterano Pero volvió a salir Bueno, no tanto que digamos veterano Así que ese no cuenta mucho Vale, este de aquí sí me recuerdo Que fue como un Halloween De hace dos o un año atrás Este de aquí lo recuerdo, ¿eh? Pero no sé si volvió a salir Vamos a abrirlo Y luego tenemos este pase Bueno, este pase no hay que comentarlo Porque es el pase De hace unos meses atrás Y por aquí tenemos este también Pero no nos llama la atención Vamos a ver si encontramos algo Que realmente nos llame la atención A ver, como este ¿Y este cuándo salió? ¿Traje de cocinero? Vale, la vamos a abrir Y luego vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Uh, vale Por aquí estoy viendo cositas buenas Bueno, este de aquí Es el de Santino La habilidad Que creo que lo regalaron En esta última actualización A todos los trajes, ¿eh? Vale, por aquí tenemos trajes de chica Uy, tenemos cajitas, bro A ver Las cajitas A ver, una cajita bastante épica Vale, esta es como un paquete De cuando se llega a Aroico, ¿eh? Vamos Bueno, pero estos paquetes Los regalan Así que no hay nada que comentar Vale, ¿qué es lo divertido a la vida? Vamos a seguir Uy, el que acabo de abrir, loco También está bastante colorido, ¿eh? Pero quiero algo épico, loco Necesito algo épico Voy a seguir buscando, chicos A ver, estos trajes de aquí están simples Estos trajes de acá también Vale, este es bastante normal Pero miren el que encontré Ojo Pero mira nada más esa animación Que le pusieron a Ayato ahí Ojo Ayato renacido Mira eso, loco Vale, este es joyita, ¿eh? ¿Dónde firmo? A ver, me gusta como lo implementaron En la foto, bro Se ve bastante bueno Hace que eso diferencia A los demás paquetes Y se pone un poquito más Llamativo Pero bueno A ver, ¿qué más tenemos, chicos? Este de aquí Este fue del paquete de invierno Del año pasado Vale, este también tiene un poquito de tiempo Yo creo En el inventario, ¿no? Dile que sí Luego también tenemos paquetes comunes Ojo, este aquí también lo vi que salió hace poco El de Hitler Este era épico, loco Comandante intrépido, me dice A ver, este aquí me gusta, loco La barbita, el bigote Me gusta bastante, ¿eh? Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Así que lo abrimos Y de hecho tiene otro Ojo Tiene otro y todo A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, paquetes de diferente manera De personajes A ver, ojo con estos paquetes, bro Yo no tengo esta ropa ¿O sí? No estoy muy seguro No creo que la regalaron, ¿eh? No recuerdo muy bien Pero voy a abrir el de acá Por si las moscas Y a ver, ya creo que llegamos al final Ya creo que llegamos al final Y no hay nada bueno ¿Qué, qué? No, chicos Salí estafado Pero bueno Ahora vamos a pasar Con los paquetes de armas Que por aquí pueden haber paquetes de diamantes Vale, vamos a buscarlo A ver, por aquí A ver si por aquí A ver, por aquí Uh, y esta ¿Y esta de aquí, loco? ¿Y esta mini Uzi tan buena que está? Yo casi nunca la había visto, loco ¿En dónde salió esta mini Uzi? No me recuerdo muy bien Pero me gusta la skin Como no la he visto en mi cuenta Acá la veo muy épica, loco Pero pónganme en los comentarios Si ustedes también la tienen A ver, armas permanente que tenga Esta de aquí no la tiene permanente Por si acaso la voy a abrir A ver si se la dan A ver Que no se la dan Vale, esta de aquí tampoco las tiene Pero solo tiene una Así que no voy a perder el tiempo en abrirlas A ver, por aquí tiene el evento de Spider-Man A ver si le salen los tickets de 900 Los, los, los tickets Perdón, los tickets de 99 Vamos a ver si le sale No, no le salió Sí mala suerte Bueno, aunque es muy complicado que te salga Paquete de zapatos Ojo, a ver si le sale algún zapato exclusivo Uy, le saqué algo exclusivo Vamos, loco ¿Pero qué es esto? Son basura Le dieron esos zapatos muy chimpos, loco Vale, vamos a seguir buscando A ver qué más tiene el compa A ver si tiene alguna arma rara Alguna arma exclusiva Uy, el paquete del compa A ver qué más tenemos por aquí Armas normales Uy, esta arma de oro me llama la atención, loco Aparte que tiene... No, no me la dieron A ver, al parecer tiene todas las camisetas de fútbol, chicos Uy, eso está bastante bueno, eh Y le sobraron cajas al loco Y por último vamos a abrir esta Ya que, ya que ni un brillo, bro Vamos a abrirla y tampoco me la dieron No puede ser No puede ser A ver, las cajas de la sala ya van a ir cerrando las cajas Porque no vi ni una como de diamantes, bro Yo quería de diamantes A ver, esta de aquí A ver, pírate Esta de aquí está buena A ver, con dos cajas Uh, por tres días por lo menos, bro Bueno, ahora sí Voy a investigar si tiene alguna cosita Alguna estrella de como para conseguir el criminal No sé si se recuerden esa Las estrellas exclusivas ¿Qué? ¿Aquí ya se acaba? La única estrella que tiene es esta, loco Memoria 2020 ¿2020? O sea que del 2020 también es veterana, eh ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Ojo, ¿y qué se podía conseguir con esta? No estoy muy seguro Y también tiene el token de plan Bermuda Que es el token de la casa de papel Este también está muy bueno, bro Pero creo que regresó la última vez la casa de papel No estoy muy seguro Luego también tiene los conejos Esto de aquí Moneda Tiene 5000 de token de clasificación Y tiene 9 paredes Vale, una cuenta bastante normalita, bro La verdad pensé que iban a haber más cositas Pero al parecer fuimos timados Así que mis cracks Espero que les haya gustado este video Y para la próxima les traeré una cuenta más súper chetada ¡Suscríbete al canal!